Hola que tal amigos, soy Lobo Castan Garage y en este video les traigo un tutorial de logos y marcas. Bueno, en este caso primero empezaremos cortando los diseños que yo imprimí y que por ahí les dejé el link para que lo descarguen. Yo les recomiendo forrar las impresiones en vinilo o en contra transparente, puede ser brillante o mate, así como les muestro acá en el video. Tengo uno mate y tengo uno brillante. Bueno, hay dos formas de hacerlas, con cartón cartulina o cartón paja, dependiendo del grosor que uno quiera, pero si queremos algo que sea rígido, grueso, lo hacemos de cartón paja o cartón piedra. Acá les muestro como los voy a hacer en cartón cartulina con papel adhesivo, que es solo sacar el sobrante de atrás y pegarlo en el cartón cartulina. Y luego lo cortamos con el discurso. Y luego lo cortamos con el discurso. Y luego lo cortamos con el discurso. Nos ayudamos con una regla. Y luego lo cortamos con el discurso. Y luego lo cortamos con el discurso. Cortamos con el discurso. Nos ayudamos con una regla. Y la securso. Una y luego la securso. Y luego lo cortamos con una regla. Polítomos con la tijera. Música 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 Acá les voy a mostrar como pegar los diseños que se imprimen en el papel Es muy sencillo Música Música Para este logo lo voy a marcar acá y luego lo corto, porque como este tiene cierta forma entonces es mejor primero sacarlo, cortarlo y luego pegarlo, bueno ahora acá en este pedazo para lo que les decía de los logos en papel, en impresión de papel, aplicamos el carping col sobre el cartón paja, aplicamos el carping col sobre el cartón paja, pegamos el globo y lo asentamos con una espátula, para este volvemos a marcar, aplicamos carping col y pegamos, dejamos el cartón paja por unos 10-20 minutos y ahora hacemos este mismo proceso con los demás logos y las demás marcas, aplicamos carping col, pegamos y dejamos el cartón paja por ¡Gracias! ¡Gracias! ahora pasamos a cortar con el bisturi y pulimos con las tijeras y así sucesivamente hacemos con los demás de paso voy a cortar este logo y luego lo pintamos bueno ahora con vinilo acrílico por o sea vamos a pintar los bordes de los logos o las marcas yo en este caso voy a pintar unos que tengo de color en este caso como por decir es de michelin y en caso de no tener de pronto el mismo color del logo entonces como por decir acá en este logo en esta marca le voy a pintar el borde gris ahora si no tiene gris se puede pintar también negro acabo de pintar este logo que les mostré era mejor cortarlo antes de pegarlo bueno ahora vamos a limpiar los demás logos que quedaron pintados y y acá les muestro los pocos que yo he hecho y pueden hacer los que quieran simplemente descargar por el internet yo igual les voy a dejar un link de algunos y acá ahorita voy a pegar este último logo como es que les mostré que lo corte mejor y luego le pinte los bordes y 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